Vamos a empezar a bailar, vamos y caballeros, a partir de este momento no queremos ver a ninguna chica sentada porque esa noche es noche de fiesta, es noche de cumbia, dicen el amor somos una decepción pero los bailes sonineros, somos la mejor organización, toda la nueva era para el famoso chamaco el imparable Morales, para el Johnny Lady Sonny, para Kevin Scrappy, para Danny Centavito Scrappy para el Swoopy, para Devey Pásquez, para el Sony Impactante, Erick Hernández, para el Ryder, Erick Sánchez Annalie Roque, para Sonido Tsunami, chico de amarillo, hay cuello, todos los infamosos del barrio el infamoso portero, y ya llegó el descontrol mami ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la cumbia Mitla! ¡Somos con el imperio! ¡Mucho más una dinastía! ¡Somos los invencibles del éxito! ¡La punachiconería Erick Piwi, uni! ¡Es el llamerito para el gase de Claudio Miguel! ¡Todos los invencibles del éxito! ¡La Pigui TV! ¡Vamos! ¡Se me hace que nomás prendes el foco y no sol grabando, carnal! ¡Para que me imagine yo que sol grabando! ¡Adiós! ¡Dice un saludo con la voz ferrona! ¡Para Familia Dorado Zambrano, a San San Juan de Aguizmanalco! ¡Para el famoso Alejandro Dorado Zambrano! ¡La pati, la pati, la pati, la pati! ¡Para el Zambrano, el traidor! ¡Para Guzmán, a doble! ¡Eh! ¡Para Callejas, Rosal Doritos hasta San Juan de Aguizmanalco! ¡Cien por ciento y contigo, magia! ¡Allá! ¡Para la pati, la pati, la pati! ¡Para la pati, la pati! ¡No! ¡Se las dedico a todas las muchachas de mi puebla! ¡Oh! ¡Dice uno, dicen hablando y criticando, pero nosotros seguimos avanzando! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Para la famosa chamaco y parable Morales! ¡Johnny, Lady Sonny! ¡Como dice! ¡Venga los amores! ¡Para Lady Sonny, Kevin, Scrappy Denny! ¡Lavín Vázquez! ¡Son impactante! ¡Eri Hernández para Raider! ¡Eri Sánchez! ¡Ay, güey, fue en la corta! ¡Anavín Roque! ¡Sonido Tsunami! ¡Chico de amarillo que nos acompaña! ¡Raurito Vergara! ¡Escontrol! ¡Préndale la luz al parcerito! ¡Y se recen un rosario, piden un agua bendita! ¡Porque llegó el organizador más maldita! ¡Y famoso Chido Junior! ¡Y famoso Spiley! ¡Para Gasparín Huertero! ¡Vamos a bailar! ¡Para Gasparín Ruso! ¡Para Junior Rod Ortega! ¡El Meneses! ¡El Breñas! ¡Accedito! ¡El Chicago! ¡El Mickey, el Kikis! ¡Jordan! ¡Diosi! ¡Matrix! ¡Rocas! ¡Slippie! ¡Flores! ¡Escontrol! ¡Vamos! ¡Todavía no aprendo a leer los celulares apagados, carnal! ¡Allá! ¡Y se abran pasos! ¡Un lado organización famosa del Mar Rosa! ¡Acaba de llegar y famosos del barrio! ¡Se acaban de reportar! ¡Y famoso Chido Junior! ¡No es Spiley! ¡El Smiley Werro Rojas para Jordan! ¡Alserejito! ¡Vamos! ¡Paguito! Para José Abel De Chicago Rodo Ortega Métriz Crescensio Gasparín Umbias Maldito Russo Todos los infamosos E infamosas del barrio Famoso Junior Hoy contigo Dice cuando salgan a un baile Es porque solo es la razón Para presentar La mejor organización Toda la sangre sonidera Venga para el Smokey Para el logo de Popeye Esa peñita, paradita Cortés, varios pis El Popeye y Leticia La coqueta, lupita, bailarina Liliana, Maggi Parcos en vivo Para Tony Cortés El faraónico latino Kevin ecuatoriano Humberto Morales El pequeño Scrappy Y todos los que faltaron Hoy contigo Maggia Mag, 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 mag Echale famoso Muero Puro y famoso Puro y famosote 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 Si se oye magia Quiero mi saludo perrón En esta ocasión El famoso Pope Su hermosa Caris La Sugar Mami Eti Maripa Lupita Mora Porque somos sonideros De corazón y de por vida Magia Ya se va Todos los pitufotes El cachorro Puro pitufote 52 estrell La mafia azul Que hoy nos está acompañando En esta bonita noche Estamos iniciando Hoy queremos saludar Nada menos y nada más A todos los hermanos sonideros Gracias Gracias Gracias